Empresarios aliados al alcalde de Santo Domingo Oeste, José Andújar, y en apoyo al candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, entregaron decenas de raciones de comida como parte de un operativo de asistencia social desplegado en el sector Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste. El grupo donó además mascarillas y desinfectó las calles del lugar en busca de prevenir la propagación del coronavirus en esta demarcación. El operativo consiste realmente en el procedimiento que estamos aplicando para continuar con el proceso de quédate en tu casa, contribuyendo con el proceso que tenemos con el señor José Andújar, el señor Yolmani, y en apoyo al señor Luis Abinader. Al hacer entrega de los productos alimenticios, los empresarios indicaron que esta iniciativa forma parte de los programas de ayuda diseñados por el alcalde Andújar y por el candidato Abinader.